Es muy difícil, pero una pregunta. ¿Qué es lo que más feliz las hace en la vida? Tener una amiga. Pero una amiga amiga. Chócala. ¿Y a ti? Que toda mi familia esté junta. Me sorprenden. Eso es muy fácil. Chócala, chócala. ¿A ti no te gusta bailar? Bravo, un aplauso por favor. ¿Y a ti? Que me escuche. ¿Qué? ¡Un estuche! ¿Eres de peluche? ¿Y a ti, Ricky? ¿Qué es lo que más te hace feliz? A mí me hace feliz... Ser quien soy. Con lo que te haga feliz. Feliz, feliz. Falabella, contigo siempre.